Soy la droga que destroza tu fosa Experiencia en el campo como Jorge Garbajosa Vuelve el fumao de las lenguas bastosas Quieren quitarme el puesto segundo en el life pedrosa Run, run, los dientes en la baldosa Mide tus palabras o veremos lo que pasa Strike one, la segunda fuera del estadio Mis cuatro gatos brillan como estrellas frente a un micro Nego, tocamos el cielo con las manos La dana está truca pa' los que vienen en verano El mar me siempre fresco aunque esté contaminado La brisa no cuida hasta pa' lo bueno y lo malo Sabes sigo andando con los míos detrás Mientras otros están hablando Harto de veros pero no me canso Ni me cansaré de hacer esto el necesario Papel y boli, difícil money Quieren llegar al estrellazo, ser como los rolling Yo con un Marley, oyendo a Bobby Grabando en casa con mis homies No quiero Barbies, he hecho otro Gintonic ¿Qué me vas a contar tú a mí de cómo vive el barrio? Si como Deli, ¿cómo ves? Aquí no hay millonarios Dame un millón pero Chito no llega pa' comprarnos Hemos perdido la ilusión, dejo de acompañarnos Un puño en alto los que hayan crecido en el barrio Con y para ellos vamos a seguir rapeando No pijos de mierda que ahora van aparentando Luciendo chándal de marca que su papi está pagando Tengo el estilo que no tienen y quieren apruebo Sobrao sin hacer los deberes Estoy en mi casa rodeado de humo y papeles Dándole vida al bolígrafo a ver si la pena muere Eso mata mis ojos para poder entender de balas Cuando mi sonrisa al enemigo la abre de oro A mitad ves que salen caras No, no me des la mano cuando caiga Que desde el suelo no se repara Conversando con el demonio me enseñó dos armas En una mano la falsa humildad En la otra enganchaba un cuchillo Aquí y ahora dijo Me corté las manos pa' no dar las gracias Y los pies para no correr riesgos Su rostro mostró mi culpa En cambio mi monstruo enseñó la mano Cuando se lanzó la piedra Si te escondes desvelarás tus secretos Dos tipos de personas El que miente y el que oculta Y tú desapareciste Cerré mi círculo contigo Terminé de borrar vértices Dame fuego Que hoy entiendo la vela Que no tendrán en mi entierro Rest in peace El pez gordo ya no entra en el acuario Por eso le miran mal cuando se vuelve al barrio Se creen sicarios Raperos de pacotilla A las órdenes del comisario Acomodaron las rotillas No suelto mierda pero vengo a pasar la escobilla Sé que en la oscuridad hay un reflejo que siempre brilla Les dejo a millas, perplejos chillan Les abro las puertas de casa Pa' que tu hermano en el arco brilla Rap crudo Tengo ideas pero apago la bombilla Si ninguno me las pilla ¿Entiendes, Kila? Su rap es una mentira Los míos en una reunión con estos Sin ninguna expectativa Ya hemos ganado la liga Ahora pásame la copa Y llénalas de privas Te lo corto de la copa Que se fue la huida Mira el muro que te tobas Da igual la medida Yo vengo con mi tropa Y vacilando te desniga Entre juda y pagamenta Solo vio ser de venganza Apunto en cortas En largas tengo a los de casa Pongo al público a dar palmas Después de la exhibición en la plaza Entiendo debo dar manchas Para llenar la panza De manos sucias Para no ser como aquellos Que presumen de que papi La paga el piso en Manhattan Yo soy de bambos rotos Y flow que calan Entre litro y gala Gracias a Dios que no sabe Todo lo que hice mamá Me fui por tiempo Sabiendo que el barrio Seguiría igual Conté los amigos con los dedos Y me tuve que cortar Solo son manchas en camisa blanca Trama a tu ciento Mi barrio es gaza Salgo a las ganchas Pa' dejar el aliento Pilla del drama Que la fama No va en este cuento Soy otro código más Le mente líneas ¿O qué? Los huevos gordos Como tu paz Por el 96 Juego el descuento Para hacerlo polvo Tocas por ser un crack Que va Prefieren crastis Te dejo un par de frases En un post-it Más que rappers Son gossip girls Me saco la polla Y sírvanse Silvublé Estos son barras de crossfit Que ni con doping Hey Pilla un tanking y al banquillo O que te hagan doggy doggy Pilla el trampolín Niño Esto es en su estricto Disciplina Saulín en la praxis Soy un blanca Cada flaquito Y esto es San Antolino Brooklyn Yo también sueño como Luther Como mierda Como tú ¿Ves? No me luces Soñar en el sofá Haciendo zapping Bajar las luces Que fácil es creerse Alguien con la kami De tu grupo Tirarse el rollo Hacer culto El beat mi dojo Estoy haciendo culto Sufro, escribo, punto Escribo y percibo el pulso Mis problemas son más grandes Que vuestro mundillo es rapper Y lo pido con quien me junto En tu mundo Descaparate Lo que escribo Es lo que pienso Parate a escucharme Esto es el reflejo Del esfuerzo Y del paso del tiempo Por nuestras carnes Diosa del Gangel Te invoco expulsando humo Todos son cabezas de turco A los ojos del verdugo No existe el truco Que descifre nuestra magia Somos lo mejor de cada barrio Pero lo peor de cada casa Yo es por el Yere Por el Bitten Por el Bellu Por el Bravo Por el Boba Por el Due Por el Mariano Por el Isma Por el Cata Por el Mario Por mis cuatro gatos Porque la vida me encierra Si tengo un folio en blanco Pero después de todo lo malo Nuevamente brillo Abro los ojos Y es más sencillo Manda el estilo Al margen de ese circo Manda deslilos Vuelve lo más real Del panorama Vuestros oídos Manda deslilos Manda deslilos Gracias por ver el video.